Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a su podcast preferido, Charla con Titanes, episodio número 95. Arrancamos con todo el análisis de la jornada número 9 del fútbol mexicano. Las Chivas empataron contra el Pachuca en un partido de 0 por 0. Cruz Azul fue remontado por los Gallos del Querétaro en el Estadio Azteca y Monterrey sufrió una dolorosa caída en el Clásico Regio ante los Tigres de Monterrey. Bueno, los Tigres de Nuevo León por marcador de 3 por 0. Aquí presentes las playeras del día de hoy, la de Rayados y la de la América, que empató también en la América contra Toluca en la Bombonera. Buen juego. Y pues estaremos hablando acerca de toda la, bueno no, de toda la jornada número 9 de la Liga MX, pero de lo más interesante por así decirlo. Primero que nada, ¿cómo estás al leer? Fíjate que a pesar de que no anó la América, me siento muy contento. Creo que fue una buena jornada, pasaron grandes cosas, se viene un clásico capitalino. Estoy feliz de hecho por tres razones específicas. Número uno, se viene el clásico capitalino y sinceramente creo que va a ser un muy buen partido entre América y Pumas. Creo que los estilos se prestan para que sea un partido espectacular, ya lo estaremos reaccionando evidentemente. Además, otra de las cosas que me dio junto gusto de esta jornada fue que abuchearon a Alexis Vega. Y me vas a decir que soy una mala persona, iba a decir una palabra mala, pero no una mala persona. Pero me da gusto el hecho de que la afición de Chivas haya despertado, que haya reaccionado, que al fin estén exigiendo a sus jugadores, a su equipo. Y también me da gusto por el hecho de que Alexis Vega estaba muy cómodo. No hace mucho tuve una declaración para mí muy desafortunada de la exigencia que le iban a pedir en Europa por si iba a algún equipo y rápidamente le iban a exigir. Ey, no te pongas en tu zona de confort que aquí también debe haber exigencia. Máxime si eres el jugador más importante de Chivas, de Chivas. Y otra cosa de las que me dio gusto fue lo de Cruz Azul. Lo disfruté muchísimo. Y lo comenté por ahí por el grupo de WhatsApp, pero me da mucha felicidad de que hace dos semanas estaban súper contentos por casi empatarle a la América. Casi empatarle, no ganarle, casi empatarle a la América con un jugador menos. Dos semanas después, sumaron un punto después de jugar ante Mazatlán y ante Querétaro en la Seca. Y lo desalcedó. No sé si lo hablaré, no sé si lo quieras tocar, pero... Vamos a hablar primero de lo de Chivas. No tanto porque el resultado de esta semana haya sido muy entretenido o muy llamativo o que levante malas alarmas, pero es un 0-0 ante un conjunto del Pachuca que no ha demostrado muchísimas cosas a lo largo del torneo. Es un proyecto de construcción todavía. Es un kinder. No es en vano, no solamente por atacar al Pachuca, pero son puros jóvenes que apenas se van conociendo, que tienen sus primeros minutos en primera división. Y se supone que se estaban enfrentando a un equipo que viene de un subcampeonato que se supone que hicieron una temporada muy buena en el torneo pasado. Que se reforzaron con Eric Cotierves. Sobre todo se reforzaron y dieron ese papelón ante un conjunto del Pachuca que pudo haberlo ganado en haber sido por Ilian Hernández y ese penal fallado, ¿no? Pero vamos a hablar de eso ahorita. Y respecto a lo que mencionabas de lo de Alexis Vega es que sinceramente no te pueden tachar de mala persona ni de burlarte de nadie porque los abucheos hacia Alexis Vega son totalmente merecidos, güey. O sea, creo que nadie en estos momentos puede sentir lástima por Alexis Vega, por así decirlo, o justificarlo de cierta forma porque no hay justificación, güey. Oye, la única manera de que lo pueda revertir es en el campo. Ya ni hablando, nadie le va a creer nada más que demostrando en la cancha lo que se espera que demuestre Alexis Vega. Y estás de acuerdo que es algo que él se lo buscó, ¿sabes? O sea, es algo que depende totalmente de él también salir de ese bache. El hecho de que haya dado esas declaraciones hace meses diciendo que no, es que la exigencia en Europa no se compara a la de aquí y la de México. No sé qué, lo que estás haciendo es bajar el estándar de exigencia de aquí de México como si la Liga de México aquí no interesara, siendo que te pagan millones de pesos al año por tratar de jugar bien y ni eso lo puedes hacer. Y no estás en cualquier equipo, además estás en Chivas. O sea, la verdad, Chivas es el segundo equipo más importante del fútbol mexicano desde mi punto de vista, desde mi percepción. Y creo que debes de tomar la responsabilidad. Te hicieron una fiesta para la renovación. Tienes el 10 de Chivas. O sea, había muchas esperanzas de que en torno a ti, alrededor de ti, se construyera un gran equipo, un equipo que llevara a Chivas al campeonato. Y estuvieron a punto de lograr el campeonato, pero no iba a ser por Alexis Vega, como lo dije en el podcast pasado. Tienen mucha responsabilidad y espero que esté despertando. Que le sirva a lo mejor para que sea un punto de inflexión en su carrera y que realmente desde aquí en adelante despunte, como se espera hace cuantos años que despunte la carrera a Alexis Vega. Desde el 2018 que le hizo ese gol a la América, creo que esperamos muchas cosas de él. Con Toluca. Con Toluca. Ajá, que le hizo aquel gol a la América. Con Toluca, creo que ahí fue cuando, como siempre, empezamos a inflar a los jugadores mexicanos y pues terminó estrellándose como todos. ¿Ya tiene cuántos años? ¿26? ¿26 años? ¿25 años? Y todavía no le ha dado al señor por ponerse a trabajar. No, sigue decepcionando, sigue decepcionando la cara real. Y es que realmente es algo que mencionábamos en el podcast pasado y que yo te decía, no sé en qué momento tomó tanto cariño, ¿sabes? O sea, no sé qué acciones futbolísticas hizo Alexis Vega para que le tuvieran tanto cariño. Yo recuerdo un triplete ante el Atlas en Clásico Tapatío, otro gol ante el Atlas donde se sacó la nalga, que fue recordado como nalgón y todo. Y que fue como que más recordado por cierto tipo de meme, por así decirlo, no tanto por algo futbolístico, ¿sabes? Y creo que desde ahí la afición le tuvo muchísimo cariño a Alexis Vega por muy poquito. Es que toma en cuenta para qué equipo está jugando y no es por demeritarle y faltarle respeto a Chivas que más allá de que sea el rival de la América y lo que quieras. Y yo soy aficionado a la América, no tiene nada que ver con eso, sino el hecho de que es un equipo que no ha tenido grandes figuras a lo largo de los últimos años. Y llega un jugador que tiene flachazos, que tiene ciertos picos de talento, de nivel que te demuestra y evidentemente te enamoras al primer beso, como le ha pasado a la afición de Chivas. Porque no estás acostumbrado a tener figuras de tanto peso y en el momento que se asoma un jugador que posiblemente pueda ser figura, pues evidentemente caes en las redes de ese jugador. Antes de seguir con el programa probablemente puedo cortar esto, pero quiero calar algo. Espérame. Sí, se está grabando por el micrófono. Ya me había asustado. Es que veía las ondas muy normales, entonces me espanté poquito. Pero prosigue. No, no, nada. Eso de que es un equipo que no ha tenido demasiadas figuras y además cuando las tiene termina desechándolas. Evidentemente con Alexis Vega la gente está ávida de tener figuras, de tener grandes jugadores, de tener jugadores talentosos. Llega un jugador que pretende ser eso, que parece que puede ser eso y se termina quedando corto desde mi punto de vista. Sí, más que nada también por el bajón futbolístico, como tú dices, de las Chivas, es que en los últimos años no es como que sea el equipo que constantemente te esté dando esas joyitas como lo está haciendo, como incluso lo hizo la América en los últimos años, Pachuca, que son equipos que han estado exportando jugadores a otros lados. Incluso el propio Santos, que ha estado sacando jugadores del cantera y que se han ganado un nombre de esos propios jugadores. Ni eso ha logrado ser Chivas, güey, porque hay equipos que logran sacar cierta cantidad de jugadores o instalarlos en sus, por así decirlo, en sus once iniciales, por así decirlo, y se ganan un nombre dentro de la institución. Y se hacen figuras o terminan siendo exportados a Europa. Y Chivas no ha podido hacer eso con ningún canterano en los últimos años, salvo con Alexis Vega, y no es canterano, viene del Toluca. No, de hecho... Y sin mucho mérito futbolístico, como decíamos, porque la Chófis López no es como... O sea, fue campeón en Chivas y todo lo que tú quieras, pero no fue un eslabón importante en un campeonato de Chivas. No más se ha recordado como figura ni leyenda del Guadalajara. No, no. ¿Y cuál fue el último jugador que Chivas exportó al viejo continente? Javier Hernández, ¿no? Es el chichero. ¿Es el chicherito? Sí, es el chichero. Si no estamos perdiéndonos uno por ahí, es tristísimo, la verdad. Y eso también te habla de los problemas que tiene Chivas a falta del talento, de la crisis que pasa al fútbol mexicano de generar talento desde las inferiores. Chivas tampoco lo hace y a causa de eso se queda corto en los planteles y terminas por decepcionar casi cada torneo conforme a las expectativas de un equipo grande del fútbol mexicano, de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Y tanto así de que no terminas de ganar la Pachuca, que no hemos hablado tanto del partido. Chivas fue mejor, Chivas tuvo llegadas, Paunovic le volvía a mover, está haciendo un cambiadero Paunovic. Y en la rueda de prensa yo nota a Paunovic muy presionado. Y es como ya tirando las bolitas para todos lados. Ah, la prensa, no queremos esa negatividad. Pues, ¿qué quieres? Que la prensa, el medio, la afición te esté alabando por el trabajo que estás haciendo tú y tus dirigidos. O sea, no es culpa de la prensa, ni de la afición, ni de los malos comentarios, la situación actual de Chivas. Y Paunovic mueve a casi todos menos a uno. En el medio campo no ha movido a... ¿A uno que viene a Europa? Sí, uno que viene a Europa. ¿Por qué será? La Gestrella, costó... ¿Costó caro, güey? Ni idea. Ni idea en cuánto lo pagaron, ¿verdad? No, o sea, no... Necesito a Fabrizio Romano Mexicano. Ese fichaje me rompió tanto el corazón que no me interesó. ¿Lo que hicieron en Pachuca? Ahora no. Viéndolo bien. Ya, ya, viéndolo bien nos hicieron un paro. Me hicieron un paro. Elías Montiel tiene futuro. Me hicieron un paro, Montiel es bueno. No, fuera más Montiel es bueno. Sí, 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 sí. Y aunque el otro se está viendo que el Pachuca Santos... ¿Qué cagadas le pone a Almada Montiel? A ver, a ver. Esas cagadas se las ponía Nicolás Ibáñez, güey. Que era el goleador del torneo. ¿Qué le va a esperar un mocoso? Pobre Elías. Eso... No, no. El temperamento de Almada... Por eso, ¿sabes? Por eso yo lo quería en la selección. Pues eso es otro tema. Estamos hablando aquí de las chivas. Del chivas Pachuca. Y también hablando un poco más sobre el partido... Sí, la crisis, ¿eh? Sí, es una crisis por parte del rebaño sagrado. Que... A ver, como mencionábamos, creo que estamos más acostumbrados... Lo decíamos en el podcast pasado. Estamos acostumbrados más a ver esta versión de chivas que la del torneo pasado. O sea, al menos a mí lo que me ha tocado ver. Y por otro lado, Pachuca, pues es un proyecto en construcción que lo desmantelaron hasta los dientes. Yo creo que hasta la pasta de dientes le quitaron a Pachuca. ¿Quiénes quedan del campeonato en el once ideal? Dos. Eric Sánchez y... Cabral. Y Cabral, ¿verdad? Que mínimo la defensa central sí por ahí es más experimentada y creo que les logra sostener... Sí, Castillo. Sostener un poco. No, Barreto. Ah, sí, Barreto y Cabral. Sí, son dos achitas ahí. Hablando de Barreto, hubo una polémica sobre un posible penal... ¿De mozo? No, no. De hecho, de Barreto sobre el Piojo Alvarado que sinceramente yo no veo... Yo no veo penales. Son el tipo de jugadas que suelen marcar aquí en el fútbol mexicano, pero que yo critico siempre. De que odio que estén marcando faltitas en cualquier tipo de choque o contacto. Para mí no es penal. Para mí no hubo polémica. De hecho, Paunovic se quejó al respecto. Y lo de César Arturo Ramos en el penal que le había marcado en el primer tiempo a favor a Chivas. Tristísimo, ni mozo, o sea, mozo diciendo, eh, tiro a esquina. Y César Arturo Ramos, no, mijo, es pena. Vaya vergüenza lo que hizo nuestro... ¿Paisano? Paisano, por así decirlo. Somos de Sinaloa, dato curioso, de Culiacán. De donde es César Arturo Ramos, creo que necesitaré explicarlo. No todos somos así. No, somos peor. Y bueno, a ver cómo le hace Chivas para salir de la crisis. ¿Qué necesitaría Chivas para salir de la crisis, güey? ¿Qué era Erick Gutiérrez? No, necesita enfrentar a Mazatlán en casa, güey. Y precisamente voy a enfrentar a Mazatlán en casa. Yo digo que... Necesitan un envío anímico, ¿no? Si llegue en el justo momento este duelo contra Mazatlán, yo te diría incluso para que Chivas golee, güey. Para mí Chivas debería de golear en casa a Mazatlán y tomar confianza. Mazatlán recibe goles, es de las peores defensas del fútbol mexicano. Además, tiene bajas el conjunto de Mazatlán. Le va muy mal en el Akron. O sea, normalmente se va goleado. En un torneo de la Copa GNP, una mamá así. Sí, sí. En la pandemia, ¿no? Sí. Y relevante como todo el equipo. Y creo que llega el momento justo, vamos a ver si Paunovic hace cambios o no. Pero deberían de ganar, de gustar y de golear hoy. Justo eso para tomar confianza. Sí, o sea, creo que es lo necesario para Chivas en ese sentido. Y también ver cómo van a sentar cabeza en cuanto a la situación de Alexis Vega, la Eri Gutiérrez, si va a regresar el Pocho Guzmán a la actividad, porque se ha visto como que muy congelado desde la llegada de Eri Gutiérrez. Bueno, es cierto. Entró de cambio contra Pachuca, pero sinceramente no me pareció tan trascendente. Lo mismo con Alexis Vega que entró de cambio. No sé qué once vaya a utilizar Paunovic, que le está moviendo por todos lados, que yo creo que está exagerando. Porque no dejas que ningún once tome el ritmo, ni la cohesión, ni la química que necesitas de estar jugando semana a semana con esa misma pareja. Nunca jugó FIFA, Paunovic. Exacto. La química es importante. Qué bueno. Es una mejor persona. Y además el juego de esta tarde-noche en Guadalajara es muy importante para Chivas porque de ahí visitan a Toluca. Y va a ser rival. Sí, si no, si por ahí empatas o pierdes ante Mazatlán, las cosas se pueden poner realmente feas. Y no sé si ya se estarían pensando una posible destitución de Copa Unovic. No creo. Están muy cerca de los primeros puestos, pero... Pero las formas no... Es que ha caído en picada primero a séptimo lugar. Muy rápido. Y ahí va el Pachuca. Persiguiendo. No, este... Vamos a pasar de bloque. Vamos a hablar un poco más del clásico Reggio. ¿Qué te parece? Una auténtica... Masterclass, por así decirlo, de los Tigres de Nuevo León sobre los rayados de Monterrey. Un clásico bastante pasional. Esto nomás por exagerar, porque pues es un 3 a 0. No lo pude ver. Porque qué son esas mamadas de ponerlo por VIX Plus. O sea, no puedo ver esos juegos yo. No puedo. Este... Pero bueno, es... Pues una... Una repasada. Un baile. No penales. No canales. Será que... La frase de Aldo Fariz. Será que se está haciendo... Se está... Verificando esa frase. A ver, yo sinceramente creo que están exagerando con canales. No es que tenga tantísimos partidos. No tiene ni un torneo completo mexicano. Que un torneo completo mexicano son seis meses. Ni siquiera es un torneo completo a lo que tiene acostumbrado el resto del mundo. Que es un año. O sea, es muy pronto para juzgar a canales. Que además estaba tocado. Lo dijimos el podcast pasado de a ver si llegaba. Canales llegó, pero también se le toque. A marchas forzadas. Que no estaba al 100. De hecho, lo retira. Y Cambi se le veía cojeando al final del partido a canales. Lo están matando. Y creo que con injusta razón. Para mí deberían de... El mayor culpable de la goleada esta es el Tano Ortiz. Es el Tano Ortiz. Porque todo mundo sabía que Rayados tenía bajas. Que Rayados no tiene centro delantero. Que el centro delantero iba a ser Tecatito Corona o Maxi Mesa. Por ahí se estuvieron rotando posiciones. Incluso Cortizo y Tecates estuvieron intercambiando posiciones las bandas. Pero si sabes que no vas a tener punch. Porque te faltan hombres en el ataque. Que no tienes un centro delantero que te pueda jugar de poste. Ni retener el balón. Mínimo trata de ser un juego más cerrado. Trata de ser un juego en el que en cualquier tipo de ocasión. Puedas ganar el partido. Que hubo un tiro a esquina. Que hubo una jugada de balón parado. Que por ahí tuviste una contra. Pero manténlo cerrado. Manténlo cerrado. El equipo de Rayados se defendió terriblemente mal. Tuvo 20 minutos buenos, aceptables. A partir de ahí fue un concierto de Tigres. Que sinceramente no creo que Tigres haya hecho mucho. O sea, lo hizo muy bien. Pero a lo que voy es de que con muy poco esfuerzo. Fue un baile a Rayados. Le dio un repaso a Rayados. Y creo que es una muestra. Sinceramente la paternidad que tiene Tigres sobre Rayados. La semana pasada lo comentábamos algo similar de América sobre Chivas. Creo que no está tan alejado. A pesar de que las plantillas de Monterrey son muy poderosas a lo largo de estos años. Que también Tigres han dado muy bien. Pero los bailes normalmente los da Tigres. Son juegos cerrados. De hecho Tigres tienen pocas victorias más que Rayados. Algunas 3 o 4 en estos últimos años. Pero cuando se han suscitado goleadas. Siempre son a favor de Tigres. En los momentos importantes. En la mayoría de ellos. El que termina avanzando es Tigres. Y es una paternidad. Que no sé si vayan a reconocer. Los aficionados de Rayados. O los mismos jugadores de Rayados. Ya tenemos un TikTok donde nos funaron. Pero Tigres ha demostrado ser muy superior a Monterrey. Y ser el mejor equipo de Nuevo León. Le pese a quien le pese. Vamos a recrear ese TikTok. Te voy a hacer una pregunta bastante similar. A la que te hice aquella vez. ¿Qué le puede presumir un aficionado de Rayados a uno de Tigres? Que el de Tigres no le puede decir. No le puede presumir nada. Me van a sacar lo del descenso. Que ya lo leí. A ver, a ver. A ver, lo del descenso. Lo del descenso está bien. Tigres descendió una vez. Y el partido donde le tocó descender a Tigres fue contra Rayados. Rayados tiene un descenso también. Rayados también. O sea, Tigres se fue al descenso. Pero no es algo que tú desconozcas. ¿Sabes? O sea, Boca se puede burlar mil años de River. De que se fue a la B. Porque Boca nunca ha tocado la B. Exacto. No sabe lo que se siente. River, decime qué se siente. O sea, no puede cantar esos rayados. Porque tú sabes qué se siente estar en la B. Eh, más campeonatos oficiales de Liga, por así decirlo. Tigres. La final. Las finales directas, Tigres. De Liga. De Liga. De Liga. Pueden decir lo de, te saco más conca-champions. Ok. Ha sido cinco mundiales de clubes. Te has quedado en tercer lugar. Tigres en uno, al que fue, quedó en segundo lugar. Sí. O sea, fuiste a cinco. ¿Por qué ganas la conca-champions? Porque quieres ir al mundial de clubes, ¿no? En afición. Ajá. Creo que en las encuestas incluso también está más arriba Tigres. Yo creo que nacionalmente. De rayados. Tigres tiene más impacto que rayados. Es que, ¿cómo no vas a ganar más aficionados si constantemente estás ganando campeonatos? Ajá. O no sé cómo le digan en... ¡Huerco! ¡Huerco! Así lo deciden, pues, si se va traspasando de generación en generación y lo que sea. Pero más allá, si eres de otra ciudad, que a lo mejor no tiene un equipo, que su equipo realmente no es de mucho interés. Sí, si eres de Durango, de Sinaloa, de Chihuahua. Exacto. De Tamaulipas. Te vas a encantar por un equipo que ha traído figuras, no figuras nada más, que ha traído leyendas para mí ya del fútbol mexicano. Caso Nahuel Guzmán, caso Gignac, además ahora tiene el récord. O sea, además, ni eso puede presumir rayados, güey. Tenían, lo tenían, ya no lo tienen, ahora es Gignac. Pero los goles del Chupete Suárez están más bonitos. Buah, no sé. No sé, Gignac se ha aventado cada cosa. Y no sé, sinceramente creo que no hay competencia entre un equipo y otro, más allá de lo pasional que llegan a ser las aficiones. Incluso creo que es más pasional la afición de Tigres, el ambiente en el volcán que lo que llega a ser en el BVV. Es que yo, sinceramente, no sé por qué me da esa percepción de que hay una diferencia de clases. Es un tema donde me pueden acusar de prejuicioso, pero siento que hay un estándar social en rayados y Tigres. O sea, es como los rayados son fresitas. La Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tech de Monterrey. Exacto, o sea, los rayados son fresitas, van a su estadio nuevo a tomar cheve. Y el aficionado de Tigres se me hace que es más un güey salido de la taberna, pues así me explico. En el volcán toman carta blanca. Ajá, sí, exacto, sí, sí. Me da esa sensación, pues, acá viéndolo de afuera. Ni idea, ¿eh? No, ni idea, ni idea, ni idea. A lo mejor es por esos antecedentes, ¿no? De que Universidad Autónoma, Tech de Monterrey, estadio Primer Mundista, baños portátiles del otro lado. O sea, es como que un mensaje me está mandando eso, pues. ¿Sí me explico? Es lo que tú llegas a interpretar. Ajá, exacto. No, pero ya hablando en serio, incluso no hay comparación, lo decíamos en el podcast pasado también, en cuanto a la creación de proyectos, güey. O sea, es como, ok, Tigres recientemente ya tiene a dos leyendas del fútbol mexicano, por así decirlo. Que tienen más de siete años en el equipo y que además no solamente han estado como Marcus Royce no ganando nada en un equipo. O sea, han estado ganando, marcando récords. Llegaron paso de ganar a Tigre. Nahuel Guzmán también es el portero, creo, con más portería sincero en la historia de la Liga MX, si no me equivoco, creo. O está ahí peleando. O está por ahí, cerca, sí. O sea, no son jugadores que tienen mucha antigüedad en el club, nomás porque se quedaron ahí a jugar ahí. Y pues, o sea, se quedaron a ganar ahí y es una creación de proyectos en la que Tigres también le pasa por encima a Rayados en ese sentido. O sea, no hay nada de lo que el aficionado de Rayados se pueda burlar de Tigres. El otro, digamos, pues... Va a salir ganando el de Tigres, por más que tenga algunas cosas a favor del equipo de Rayados, te va a terminar ganando el aficionado de Tigres, la neta. La carrilla, la carrilla, carrilla, siempre la va a terminar ganando en estos momentos porque la historia, evidentemente, la van formando los equipos. Cambia a lo largo de los años. Y eso puede cambiar, pero en estos momentos la carrilla, la carrilla, la carrilla la ganan los aficionados de Tigres. Y Maxime cuando te acaban de meter un 3 a 0, güey. Un 3 a 0. Sí. O sea, creo que no... Con todo y tus refuerzos, con tus canales, con lo que sea, te metieron un 3 a 0. Con todo y tus refuerzos traídos de Sevilla. Sí. Tu portero traído de Boca. Que de hecho se vuelve a equivocar. Mira, Andrada no se había estado equivocando. El que se había estado equivocando es Nahuel Guzmán. Pero ahí notas la diferencia de carácter, de jerarquía que tiene un arquero y otro. Que Nahuel, lo habíamos dicho, se venía equivocando en el torneo. Había tenido 2, 3 partidos con equivocaciones. Pero en este, en los primeros 20 minutos, saca dos pelotas de gol a rayados. Y el que se termina equivocando es Andrada. O sea, aparecen Gignac y Nahuel. De hecho, de la mano en los títulos y en los momentos importantes, de la mano. Atajadas de Nahuel, goles de Gignac. Y esa fue la demostración perfecta en este clásico, lo que ha sido Tigres a lo largo de los últimos años. Es lo que te decía yo el podcast pasado. ¿Tú crees que Andrada va a sentirse empapado del clásico regio como lo está haciendo Nahuel Guzmán? Eleva su nivel, Nahuel. Y los dos son argentinos. Pues se supone que los dos están muy relacionados con ese medio de la rivalidad. Y el de, te voy a matar porque eres mi rival. O sea, si me explico. O sea, Nahuel, así son los argentinos. ¿Yo qué? No me culpen. Hay miles de pruebas en internet. Este, pero lo que voy es que Nahuel Guzmán abraza esa presión del clásico regio. Y en vez de verlo como algo de, me voy a poner nervioso, es un partido importante para mí. Bla, 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 bla. Dice, yo estoy concentrado en ganarte a ti y en hacerte pedazos a ti. Porque yo tengo ocho años aquí y yo sé lo que es vivir este clásico dos veces al año, tres veces al año. Ya no le afecta, pues. Y Rayados no ha logrado eso ni con su portero, ni con sus centrales, ni con sus laterales, con nadie. Pues, si acaso el de más antigüedad ahí es Estefan Medina, por así decirlo. Sí. Y, pues, tampoco es como que alguien de que al menos transmita ese carácter a la hora de jugar. Funes Mori, el mismo Funes Mori. Ah, pero pues. Que viene muy de la baja. El Funes Mori del 2015 me preocupaba. El del 2023 me causa risa. 2019. Eso que tengo a Ilene Hernández y a Roberto de la Rosa de delanteros, fíjense. Me atrevo a decir eso. ¿Y Di Giorgio, güey? ¿Di Giorgio? ¿Es cierto que pongo en ese güey? ¿Quién sabe? Estamos hablando clásico de Reggio. Pero bueno, algo más que decir para cortar el bloque y pasar a la segunda parte del podcast donde hablaremos de otro equipo que vale madre como el Cruz Azul. Una pena lo que pasa con el equipo de Rayados. Tan Ortiz se tiene que poner las pilas. Tiene un plantelazo. Tiene bajas, pero no debe haber excusas como para que te vayas goleado en un clásico con lo importante que es para las dos instituciones. Ese partido no te puedes ir humillado, bailado, sin meter la mano, sacando a tus mejores hombres. Otra vez, la imagen de los mejores jugadores de Rayados desde la banca con el Tan Ortiz como técnico cruzado de brazos. ¿Dónde he visto eso antes? Bueno. No saques tus traumas aquí, pero bueno. Vamos a cortar esta parte y regresamos con el bloque del Cruz Azul. Ya regresamos con el podcast, con la segunda parte de este programa. Cruz Azul, que se había puesto en ventaja contra Querétaro en el Azteca y le terminaron dando la vuelta. Apareció la Pantera Zúñiga. Sí, señor. Desde que ese señor salió de Dorados, yo sabía que iba a triunfar, la neta. Nada, fuera de bromas. ¿Qué pasa con el Cruz Azul al leer? Nada, Cruz Azul es lo que viene siendo a lo largo de las últimas temporadas. Un desastre a nivel directivo. Para mí, Cruz Azul es último lugar general, aunque la tabla no lo diga así. Por los puntos que le quitaron a Puebla, no aparece en último lugar. Pero es el equipo que menos puntos ha sumado en la cancha de toda la liga. Y es triste, es tristísimo porque no tiene para mí un plantel a la altura de Rayados, de Tigres, de América. Pero no tiene un plantel como para estar en último lugar de la tabla, güey. O sea, de hecho, creo que fue, si no me equivoco, el equipo que más invirtió en fichajes esta temporada. Este mercado de verano, güey. Y la neta, muy mal. Muchos errores. A mí me decían que el jurado era el culpable como tal, que cambiando de portero se iban a acabar los males de Cruz Azul. La neta, no. Las broncas de Cruz Azul son muchas. Son muchas. Son jugadores que no despuntan. Técnicos que la neta, a mí el ingeniero Moreno, Joaquín Moreno, me parece el limitadón al momento de hacer cambios. De ofrecer un plan de juego con una estrategia clara para ser superior, para dominar. Cruz Azul se había encontrado con la ventaja justo antes del descanso en una muy buena jugada de Moisés Vieira. Pero tampoco es como que hubiera hecho demasiado ante un querétaro que no fue cobarde. Fue un querétaro que lo intentó, que tuvo sus llegadas y que fue justamente el vencedor del partido. Y por 3 a 1 en el Azteca, güey. O sea, Cruz Azul no domina un estilo de juego. No saca resultados. No tiene figuras como tal que estén despuntando por sí solas en cuanto a talento. Tiene jugadores pechofríos. Tiene jugadores irresponsables por el lado de ser incongruentes con lo que dicen y con lo que hacen. Y está todo mal en Cruz Azul. Creo que ya, desde mi punto de vista, Cruz Azul está eliminado del torneo. Creo que por ahí le quedan dos partidos accesibles que son contra Necaxa y contra Puebla. Si no me equivoco lo que le resta del calendario. Pero para Cruz Azul no queda ningún rival accesible a como están jugando, la neta. Y no le va a alcanzar. Tiene que sacar 18 o 19 puntos. Para mí está eliminado. Y incluso mencionabas también lo de que muchas personas decían que el jurado era el problema directo y que esto y que aquello. Incluso después en el partido, en el clásico joven contra América. Después de casi empatarle la América, muchos decían que el problema era el Tuca. No mames, güey. O sea, las conclusiones que llega a sacar la gente por un casi empate. ¿Sabes? O sea, incluso aunque hubieras ganado ese clásico, no es como que pudieras sacar muchísimas conclusiones, ¿no? Se emocionaron en demasiada. O sea, mostró mejoría a Cruz Azul. Sí, pero lo perdiste. Y sigues en el fondo de la tabla. O sea, se emocionaron demasiado. Al menos en los aficionados. Eso me queda clarísimo. El problema es que creo que también pasó al interior del plantel. En los mismos jugadores, en el mismo cuerpo técnico. Que como hubo una relajación, ah, ya vamos por buen camino. No habías ganado. De los últimos tres partidos ha sumado un punto. Un punto. Estás último, penúltimo. Igualmente con los puntos que tienen. Comparte en el último lugar. Tiene la misma cantidad de puntos. Tiene la misma diferencia de goles. Solo que Cruz Azul tiene un poco más de goles anotados. Pero es tristísima la temporada de Cruz Azul. Y no sé la neta quiénes sean los principales culpables. Porque encuentro culpables por todos lados. Evidentemente no es la responsabilidad de uno solo. Pero es de directivos. Que son un desastre, güey. Nunca me voy a cansar de decir lo que hicieron al desarmar un plantel que era bastante competitivo. Bastante bueno. De lo mejor en la liga. Consiguiste un estrella y lo desarmas, güey. O sea, ¿en qué cabeza cabe hacer eso? A ver, los proyectos de Pachuca y Cruz Azul son diferentes. O sea, mínimo tiene una línea clara Pachuca. Pero dime cuál es la línea de que sigue Cruz Azul, güey. Encontrar a Billy Álvarez. Esa es la meta de Cruz Azul. Esa es la meta de este año. No me lo podía guardar, güey. No, no, no. O sea, Cruz Azul no va a mejorar. Enfrentan al líder la próxima semana. Van a perder. Van a ser superados. En San Luis, ¿verdad? En San Luis, además. O sea, creo que no hay manera de que Cruz Azul llegue a alcanzar el play-in. Todavía se hubiera sido el torneo pasado y que calificaban 12. Todavía había la ligera esperanza. Pero ahora lo dificultaron un poquito más. Un poco es que demasiado y no les va a alcanzar. Autosabotaje. Sí, sí. Autosabotaje como otros que conozco también. Pero, o sea, el tema con Cruz Azul es más también lo de que no hay jugadores como de calidad. Entonces, lo que decías, ¿no? De que al menos la línea de Pachuca es pareja. Incluso una vez en una página de aficionados de Cruz Azul, güey. No sé por qué me salió recomendado. Y ponían el 11 del Pachuca y decían, no mames, raza. Decían, nosotros nos quejamos de cómo desmantelaron al Cruz Azul campeón. Pero en Pachuca se pasaron de retroverga. Y contestó a un vato de que, güey, esos morros de Pachuca en dos años los van a vender en 7 millones cada uno. Sí. ¿Aquí cuándo vas a vender a Bolsa de Izvía en 7 millones, güey? Sí. De hecho, me da la ligera sensación de que invierten a lo loco. También tiene que ver el tema de que hay varios directivos en Cruz Azul. Se mete mucha gente, los directivos de la cooperativa se terminan metiendo porque no hay documentos como tal oficiales. O puede que sí, pero están escondidos. De que se terminan llevando tajadas por ciertos fichajes, llevan comisiones. Y realmente, ¿cuándo va a cambiar eso? Cuando ciertos viejitos, güey, que de ahí de la cooperativa dicen, yo voy a renunciar a mi dinero que me estoy ganando. A mis miles, cientos o millones de dólares que me llevo por un jugador determinado representante. Yo voy a renunciar a ese dinero. Pero jamás. Los vicios no se acaban y es un círculo vicioso de Cruz Azul, de una y otra vez, de que se repite. Esté quien esté en la cooperativa. Es como lo que mencionabas de Cambindo, ¿no? Sí. Después empezó a responder, pero... No, 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 no. Es que no quiere decir que en premisa haya sido un fichaje malo, güey. O sea, los antecedentes del fichaje de Cambindo eran malos, güey. Malos, sí. O sea, pon tú que ahorita sea de lo más decentito de Cruz Azul, pero puede ser también que los goles de Cambindo hayan sido circunstanciales, cosas X o Y. Pero era un historial de cedido, no lo compro. Cedido, no lo compro. No muchos goles. Cedido, no lo compro. Cruz Azul, te lo compro. Cuatro millones. Cuatro millones de dólares por Cambindo. Oye, Cruz Azul, pero es que tienes canteranos. ¡Cambindo! O sea... El tema es ese, güey. No tienen canteranos tampoco. Cruz Azul, para mí, es un desastre en fuerzas básicas. No sacan jugadores. Su último jugador fue Santiago Jiménez, pero no sé qué tanto haya sido. A ver, seamos sinceros. O sea, que Cruz Azul haya tenido muchos años de sacar un canterano y de repente sacan otro... Sacan un canterano después de miles de años y es hijo de un ex profesional, ex leyenda del club. Algo tiene que ver, ¿no? Algo pasó ahí, ¿no? Si después de eso ya no vuelves a sacar otro canterano, es como... O sea... Huescas está por ahí. Guerrero, el central, por ahí. No tienen mucho más. Y luego lo que terminan trayendo de experiencia... Caso... Caso... Charly Rodríguez. Caso Uriel Antuna. Caso Carlos Salcedo. Que Carlos Salcedo... Es un temita, porque... La incongruencia de Carlos Salcedo, güey. La doble moral que él mismo manejó de... En zona mixta, güey. Esto es lo que me genera a mí muchísimo conflicto más allá de que haya celebrado su cumpleaños. Y de que posiblemente estaba planeado y que... Cómo cancelarlo y que la vida personal es diferente a la vida profesional. Yo no concuerdo en el tema del futbolista. Pero que salgas en zona mixta a decir... Es una mierda la situación por la que estamos pasando. Va a ser una larga noche. Estamos muy dolidos. Y nada, al rato sales en la fiesta de tu cumpleaños como si no importara nada. Como si no te pasara nada. Y yo entiendo a la aficionada de Cruz Azul... Que mira eso y le dé coraje, güey. Que le dé coraje porque... En la tarde dijiste algo... Después de haber perdido en casa contra Querétaro... Y en la noche ya estás como si nada, güey. Entiendo de que... Tienen derecho. Pero también... Hay que ser inteligentes y saber cuándo, dónde y cómo. Eso para mí es muy importante. Es que... No estás trabajando solo para ti, o sea... Es el esfuerzo de tus compañeros. Es para la gente, por la gente. Exacto. A final de cuentas... De cierta manera... Terminas trabajando para dar un espectáculo. Para trabajar para la gente. No es que pase... No sé si muy seguido o tan frecuentemente. Pero a veces la misma afición, güey. Con abucheos. Te terminan mandando a la banca. O te terminan mandando a otro equipo. O... Así le pasó a... Alcata Domínguez, güey. ¿Jurado? Así le pasó a Rafa Baca. A jurado lo mandaron a la banca. A final de cuentas, la gente... En... Reflejándose en no ir al estadio. Oyendo y abucheando. Terminan ejerciendo un peso sobre el trabajo que tú estás haciendo. Y que lo estás haciendo mal. Y con qué cara sales a decir una cosa en zona mixta. Y ya en la noche estás ofreciendo una cara completamente diferente. O sea, no hay congruencia alguna. Y es que, por ejemplo, muchos pueden decir... ¿Qué quieren que se la pase llorando toda la noche en su casa solo? No. No, güey. Pero por lo menos no salgas a declarar esas cosas si no te importa la situación del equipo. Sí. Porque es como un insulto a la inteligencia de la gente. El que salgas a decir... Es que... Tristes. Nos sentimos mal y todo. Y pues en la noche publicas fotos tomando. Que no las publicó él igual. O sea, pero salen a la luz. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Es como jugar... O sea, el aficionado se siente ofendido. Pues, ¿sabes? Es como... Sí. Es como estás declarando por compromiso, güey. O sea, realmente no te importa la situación del equipo. Que no es que sea así. Simplemente así es como se interpreta hacia la persona que pagó su carnet. Que pagó su butaca. Que día con día va y paga un boleto para ir al estadio este que va a ir al partido. Y que te ofrezan esa mierda de fútbol, pues. Y el responsable no le importa, pues. Es un insulto a la inteligencia del aficionado. Muestra, desde mi punto de vista, muestra dolor por lo que estás haciendo. Por lo que estás haciendo mal, además. Muestra que te duele, que realmente te afecta, que te importa tu profesión. Y no es que tengas que estar deprimido ni nada. Pero al menos aceptar eso y decir... En estos momentos no estamos para esas situaciones. No es que no puedas haber celebrado tu cumpleaños, ni mucho menos. Yo no digo eso. Pero creo que los momentos importan. Las maneras importan. Y lo que dijo Salcedo, él solo termina quedando muy mal. Y no solo él. Para mí también tienen responsabilidad quienes asistieron a... Sí, porque tú tienes la facultad para haber dicho... No, la neta, en estos momentos, ¿sabes qué? Yo paso, carnal. Por ahí me tocó ver a Charlie Rodríguez y a Willardita, si no me equivoco. No sé si había más jugadores. Creo que Rivero no estaba. Rivero, de hecho, ayer declaró que no estaba ni enterado de eso. Y que ahora, precisamente, sería un tema a tratar. O sea, incluso ese tipo de cosas pueden generar conflicto al interior del equipo, al interior del plantel. Porque los líderes, los capitanes, también van a decir, hey, cabrón, ponte las pilas. Porque esto no solo te afecta a ti, afecta al grupo en general. Y no me parece que nos estamos rompiendo la madre. Las cosas no se dan. Y realmente a ti te importe poco. O sea, estás en una institución muy importante. Y se me hizo no apropiado ni lo que dijo ni lo que terminó haciendo. La incongruencia total. Y también se había aventado una declaración así a principios, ¿no? De que esto no importa, es la jornada de que sabemos el formato de la liga. Y dentro de ocho jornadas podemos, pues ya jornada nueve y nada. Ahí se quedaron. Ahí se van a quedar y ahí se quedaron por siempre. Se rezagaron. Pues se rezagaron. Y yo creo que por aquí le vamos a dejar, Alda. 42 minutos de programa. Está muy bien. Un cortito para la gente. Y pues bueno, como tenemos más brevedad por así decirlo, vamos a darle un poquito más de calma a la despedida. Algunas palabras, no sé. ¿Alguna reflexión de esta jornada? Nada. Una jornada que sinceramente a mí me gustó. Se me hizo divertida, se me hizo entretenida. Pude ver... Creo todos los partidos, salvo uno del viernes. Que no puede ver el de Juárez contra Atlas porque se empalmó con el de... San Luis contra Mazatlán. Mazatlán, sí. Que fue el que estaba viendo. No pude seguir los dos. Pero bastante divertida la semana. Muy bien San Luis que... Sigue demostrando autoridad, ¿no? Que ya... San Luis ya demostró que es una realidad. Que no es una mentira. Que no se va a caer porque realmente están jugando muy bien. Juegan muy buen fútbol. Es la mejor ofensiva del campeonato en cuanto a goles. Se viene un clásico capitalino que la neta se me antoja mucho, güey. La neta le tengo muchas ganas. Siento emoción, güey, por el América Pumas del sábado, la verdad. Creo que puede ser un muy buen partido. Como tú decías, sí siento que Pumas va a competir mucho, güey. A pesar de que el plantel de América es superior. De que en teoría América es candidato al título y Pumas no. Creo que realmente va a ser un partido muy competitivo. Porque también Pumas, como muchos otros equipos, caso Toluca, suelen dar su mejor versión muchas veces enfrentando al América. Y creo que los estilos, los problemas defensivos que pasan ambos equipos, creo que se presta para un partido entretenido, pasional. Y que ojalá pueda ser memorable por la historia de los clásicos capitalinos. Y también semana de actividad de mexicanos en Europa. Poquitos como siempre, pero ahí Exxon Álvarez jugando contra el Liverpool. El Chucky Lozano y Santiago Jiménez anotando. La actuación de Chaquito, güey. Desafortunadamente, ¿qué fue? ¿Fue el domingo? Manchado por violencias, domingo 6 de la mañana. Sí, desafortunadamente me desperté esa hora, güey. Estaba despierto viendo a Chaquito. Ver su magnífica actuación para que luego los ultras de la Aetsu. Que es un tema que creo yo está escalando como hacía tiempo. No estaba escalando en Europa. Porque se están repitiendo episodios que no eran tan constantes. Y que hace mucho tiempo no veíamos en el fútbol europeo. Creo que los ultras de nueva cuenta están tomando mucho poder en los equipos europeos. Pero la actuación de Chaquito, de Santiago Jiménez, es para enmarcar, güey. Los goles, la participación, la asistencia, la imagen. Es una fotaza esa sobre Berguis. Donde lo encara, donde también tuvo sacrificio para marcar a un jugador ofensivo y hacerlo bien. La neta, anda muy bien Santiago Jiménez. Tiene pinta para emigrar a un equipo top. Así te lo pongo, un equipo top. No un equipo de media tabla. No un equipo aspirante a ver si se cuelga Europa. No. Para mí está mostrando el nivel para llegar a un equipo top. No sé si al Real Madrid. No sé si al Manchester City. A lo mejor hay equipos a los que no. Pero hay otros equipos top. Que desde mi punto de vista podría llegar Santiago Jiménez. Y está mostrando un nivel. Es verdad. Es la era de divisa. Es otro nivel de competencia. Es cuando analices las cualidades y no tanto los números. Y el desarrollo que está teniendo. Creo que Santiago Jiménez está mostrando evolución. Que a la edad que tiene, que es 22 años, no es que sea un novato ni mucho menos. Pero es importante mostrar desarrollo a esa edad. Y encontrar otros recursos futbolísticos. Que no solamente sea un solo recurso el que tienes y ya no desarrollarlo. Sino que realmente está mejorando y creciendo como un centro delantero más completo. Y eso me gusta. Y creo que es lo que lo va a llevar, repito, un equipo top de Europa. Sí. Y también el regreso del Chucky Lozano al PSV a la titularidad. Gol también. Una actuación muy participativa, por así decirlo. Falló muchísimas oportunidades claras. Creo que es un tanto comprensible con el hecho de que en el Napoli ya no estaba tan acostumbrado a pisar el área. A pesar de que tenía ese olfato. Ya pues se atacaba por el otro lado en el Napoli. Pues no estaba tan acostumbrado a la definición. Creo que le va a venir bien al Chucky estar jugando en una liga como la Eredivisie. Proveniente de una liga como la Serie A. Creo que ese cambio físico al que se tuvo que adaptar en la Serie A en la época de Gattuso. Y que mantuvo en la época de Spalletti. Le va a ayudar a ser bastante explosivo en la Eredivisie. A sacar muchísima ventaja de los jugadores de la Eredivisie. Y esperamos que se mantenga así el Chucky Lozano. Creo que Johan Vásquez disputó minutos. Sí, entró de cambio. Lo hizo bien. Lo hizo bien. El cachorro Montes lo hizo bien también. A pesar de que creo que perdió a la Almería. De hecho ahora lo bolearon. 5-1. Perdieron contra el Sevilla. Que además el Sevilla está teniendo muy mala temporada. Y era como un rival directo. Sería triste que volviera a descender César Montes. Que Johan Vásquez volviera a descender. El Genoa también anda mal. El Genoa también anda mal. Son nuestros mejores centrales en la selección mexicana. Y que los dos sumen y sumen descensos. Creo que refleja un poco en el nivel que está el talento mexicano. En estos momentos que no alcanza para estar en otros niveles. Aunque a lo mejor nosotros digamos y lo veamos de otra forma. Pero a final de cuentas los equipos que importan. Y que deciden por qué jugador ir. No se están fijando en ellos. No sé si sea un reflejo. Sea una realidad. Pero es triste. Y aparte cuando vienes a la selección. No es como que lo aproveches tanto ¿no? Sí. Porque también te enfrentas contra equipos. Como que no son un parámetro. Y no puede ver un visor. Decir. Ah pues. Muy buena defensa de este central de México. Johan Vásquez. Ah ok. ¿A quién le tocó marcar? No pues al defensa. Al centrocampista de Uzbekistán. Sí. Y tampoco es como que las actuaciones en selección mexicana. Ya han sido brillantes. Brillantes por parte de los dos. De la misma selección. No es como que coleaste y aplastaste a Australia y Uzbekistán. Y que en la Copa Oro. En la final de. De la Copa Oro. Le hiciste seis a Panamá. O sea. Tampoco. Tampoco es un. Un nivel en selección mexicana. Como para decir. Eh. Hay que ponerle el ojo a los jugadores de la selección mexicana. Que lo están haciendo bien. Que a lo mejor es una zona. Más accesible. Pero están. Demostrando que. Son muy superiores. Tampoco se ha demostrado así. No. Y esperamos que pues la situación con los mexicanos en Europa también mejore. Ahora sí creo que nos vamos a despedir. Eh. El día de hoy al ayer. Ahora sí. 50 minutos de programa. Algunas palabras de despedida para la gente. Nada. Eh. Ya saben. Vamos a seguir subiendo contenido. Eh. En todas las redes sociales. Twitter. Eh. Facebook. Instagram. Eh. TikTok. YouTube. Eh. Síganos donde les plazca la red social que más les apetezca. Que más les guste. Estamos en todos lados. Pero no se olviden de comentar. No se olviden de dejar su like. Eh. De seguirnos. De suscribirse en el caso de YouTube. De activar la campana. Que pues aquí seguiremos subiendo contenido. Eh. Agradecerles y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo hija. Te amo. Y como igual como dijo Aldair Hernández. Pues síganos en todas nuestras redes sociales. En todos lados hay contenido diario. Infografías de resultados. Tablas de diferentes competiciones. Champions League. Liga MX. Ahí estamos activos en todas nuestras redes sociales. Titanes Fútbol MX en todos lados. Con ligeras variaciones de algunos guiones bajos. Pero es el mismo escudo en todas las redes sociales. Facebook. Instagram. Twitter. TikTok. En absolutamente todos lados estamos como Titanes Fútbol MX. Contenido todos los días. Mínimo un video diario en absolutamente todas nuestras redes sociales. Videos informativos. Dedicaciones a diferentes jugadores. A diferentes jugadores. Efemérides de la semana. Festejos de cumpleaños. Por así decirlo. Datos curiosos. Recopilación con memes. Resultados con memes. Entonces. Hay contenido variado. Variado. Perdón. En todas nuestras redes sociales. Para que vayan o sigan y las compartan con sus amigos. Anímense a comentar. A dejar su comentario. A opinar. No pasa nada. Comenten. Insúltenos si quieren. No nos importa la neta. Pero dejen su comentario. Dejen su like. Y estaremos al pendiente de absolutamente todas sus interacciones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Perdón. Este ha sido el episodio número 95 de Charla con Titanes. Y nos vemos en Charla con Titanes número 96. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.